...por el río, pasabas el cementerio y ahí te tirabas a la izquierda y tenías que ir a un río, era un arenal que no sabías, rogabas a veces de no quedarte, porque aparte ya se te venía a la noche encima, a Odiseas. Me imagino que con un ritmo semejante acá llegabas a las 9 de la noche más o menos. No, no a las 9, pero llegaba a aquello, 7 de la tarde por ahí. Y ya te empezaba a apretar la hora, viste, quería llegar, quería salir, quería avanzar, viste que el apuro, vete, uno se meca. Sí, señor. Nosotros cuando vinimos hicimos noche acá, porque no... Quedó Alejandro atrás, no sé si ya lo sabrá.